Eligen los candidatos o precandidatos desde las comunidades, desde las centrales, subcentrales, desde sus marcas, desde sus a ellos, pues traen consensuado. Eso llega a un, por ejemplo, a un municipio de diferentes cantones. De ese municipio tienen que elegir en cada circunscripción cuántos municipios hay. Entonces ahí ya se van sirviendo nuestros candidatos. Nuestro presidente va a tomar en cuenta lo que sí vamos a hacer, el equilibrio. ¿Hasta cuándo se ha dado plazo a las organizaciones sociales? Hasta el 30 de junio y después, posteriormente, para hacer ese equilibrio del 30 hasta el 30.